Bien, alerta informativa que nos lleva a contarles un nuevo accidente de tránsito que se ha registrado en la vía Pasamayo. Ven ustedes el impacto de estos dos vehículos. Este auto plomo con este otro camión que transportaba precisamente mercadería. Ahí se ve la empresa que es. No hay peligro de fuga de gas además por los balones que venía transportando el camión. Son los conductores que están pasando por esta vía quienes de inmediato han reportado este hecho. Afortunadamente, de acuerdo a lo que se ha venido relatando por parte de los testigos, no habría heridos hasta estas horas de la mañana. Se ve además a los trabajadores del camión haciendo el llamado también a, en este caso, el seguro que tengan para poder solucionar el impacto que se ha generado. Y ven que la vía en un carril ha quedado interrumpida, que es la información además que nos vienen dando nuestros conductores que se encuentran en estos momentos pasando por Pasamayo. Y informándonos de lo ocurrido en esta vía tan importante, donde se evidencia además cómo se ha dado el impacto. Miren ustedes de manera frontal que termina chocando el vehículo plomo con este camión en el cual se ve a los dos ocupantes de la cabina del camión a un lado, que serían los de chaleco naranja, de acuerdo al informado. Y ahí ven ustedes el camión a la empresa involucrada, la cual pertenece y evidentemente generó el temor de fuga de gas por la mercadería que vienen transportando. 11 y 18 de la mañana y ya ven que el carril continúa ocupado porque aún se necesita la llegada de grúas para poder retirar a los vehículos que han quedado involucrados en este accidente. ¡Gracias!